El siguiente instruccional multimedia está dirigido a nuestros clientes que adquirieron el sistema administrativo sin la integración contable y tiene la finalidad de mostrar los pasos a seguir para cambiar el tipo de contribuyente de ordinario a especial a aquellas empresas que así lo exija el señal. Los pasos que vamos a realizar para cambiar el tipo de contribuyente serán los siguientes. Modificar la empresa y seguidamente configurar los parámetros. Antes de continuar con los pasos es importante tomar en cuenta los siguientes tips. El cambio de contribuyente ordinario a especial debe realizarse el mismo día en que la empresa comenzará a ejercer como contribuyente especial y no antes de la fecha establecida por el señal. Es recomendable cargar las cuentas por pagar que tengan fechas antes de ejercer como contribuyente especial, esto para evitar que se aplique la retención de IVA a aquellas facturas de proveedor donde aún no tenía dicha condición la empresa. Una vez tomado en cuenta los tips y estando en el sistema realizaremos el primer paso, donde debemos seleccionar la empresa que cambiará el tipo de contribuyente. Para eso debemos dar a la opción que dice menús, allí seleccionar empresa, seguidamente seleccionamos la opción que dice empresa y ubicamos la opción que dice modificar. Estando en el siguiente recuadro debemos dar al botón buscar, el cual nos aparecerá en listado de las empresas creadas en el sistema, allí debemos seleccionar la empresa que cambiará de contribuyente y dar al botón modificar. El sistema nos presentará la ficha con los datos de la empresa, allí debemos ubicar el campo que dice tipo de contribuyente del IVA, donde debemos desplegar la lista y seleccionar la opción contribuyente especial y dar al botón grabar. Para que el sistema haga efectivo el cambio deberá salir completamente del sistema y volver a ingresar al mismo. Con este proceso hemos realizado el primer paso de manera exitosa, que es el de modificar la empresa. Una vez ingresado al sistema y haber seleccionado la empresa, realizaremos el paso número 2, que es configurar los parámetros administrativos. Para eso debemos ir a la opción que dice menús, seleccionamos usuario parámetros. Al aparecer la siguiente pantalla, debe estar seleccionada la opción que dice parámetros administrativos, allí debemos dar directamente al botón que dice modificar. Una vez seleccionadas las opciones de los parámetros administrativos, debemos seleccionar la opción 6 que dice cuentas por pagar compra. Una vez seleccionada la opción, ubicamos la opción 6.3 retención IVA. Estando posicionado en la opción 6.3 retención IVA, deberá colocar los valores en cada una de las opciones tal cual como se muestra en la imagen. Una vez colocados los valores, debemos dar al botón modificar. Con estos procesos, hemos realizado nuestro segundo y último paso de manera exitosa, que es configurar los parámetros. Con la ejecución de los pasos anteriores, la empresa ya quedará configurada como contribuyente especial. A partir de este momento, el sistema comenzará a generar los comprobantes de retención IVA a todas aquellas facturas que aplicarán a sus proveedores. Esperando le haya sido de gran ayuda el instructivo que hemos preparado para ustedes.